¿Qué te afectaba más allá del peso, la energía, el estado anímico? ¿Qué más te afectaba a las hormonas? No, todo. Todo, todo. Te afecta todo. Todo, 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 todo. Porque, digo, aparte de que no te queda tu ropa, o sea, como después de seis meses de que ya nació tu hijo, sigues usando ropa embarazada. Qué raro, ¿no? O bueno, no ropa de embarazada, porque ya no tenía la panzototota, pero sí la ropa no me quedaba. Ni siquiera mi ropa grande, porque ves que tienes ropa grande y vos ropa chica, ¿no? Yo me quedé con toda la ropa grande después del embarazo de Angélica y ni siquiera esa me quedaba. Entonces, una depresión fuerte, porque... Y aparte, dejando de comer, entonces ni de buenas estás, ¿no? Porque si estás gorda y feliz, pues no hay problema. Pero si estás gordita y quieres bajar de peso y estás a dieta y no bajas, no hay cosa más frustrante. Y en el gimnasio, matándome y todo. Y no bajaba nada. Hasta que llegué con mi doctor, con el endocrinólogo, y me dijo, no, reina, lo que tú tienes es un problema mucho más allá de lo que comes. Gracias a Dios, la verdad. Porque creo que sí, como me dejó Danico, y que hubiera sido nomás por comer, entonces sí lo hubiera sufrido mucho. Ha, ha, ha.